En su momento se hizo un Real Decreto de Mediaria de Contingencia ante un posible Brexit sin acuerdo. En ese caso, lo que se refiere a las tarifas aeroportuarias extendía el no incremento de esa tarifa de pasajeros para el Reino Unido hasta el final de febrero de 2020. Obviamente eso ya está pasado ese límite, con lo cual ahora mismo si no se legisla algo al respecto, el 1 de enero de 2021 los pasajeros del Reino Unido empezarían a pagar hasta 6 euros más por pasajero. Y eso, como decía, podría ser la puntilla de este tráfico tan importante para nosotros. Y por ahí entonces lo de nosotros recordar que es importante y necesario el hacer una legislación por si acaso, pues no hay un Brexit con acuerdo. Y para que eso no tuviese todavía un efecto, pues mucho peor en lo que se refiere a ese tráfico tan importante para nosotros. Entonces, un poco, y en definitiva y en resumen, pues como habéis visto, yo creo que este verano en cuanto al transporte aéreo, desde luego, se puede calificar como un verano nefasto. Apenas uno de cada cinco pasajeros que lo hicieron el año pasado lo han hecho este año. Las perspectivas para esta temporada de invierno son todavía peores, con lo cual nos pone en un entorno, pues desde luego, muy complicado, donde va a ser necesario el que el Gobierno ayude a este sector tan estratégico. Estamos hablando que más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea. Pero también hay muchos otros tráficos, como es la conectividad con las regiones extrainsulares y también toda la importancia que tiene el transporte aéreo como catalizador de la actividad económica. Y por ello, entonces, lo que creemos es que es fundamental que el Gobierno ponga ese plan de ayuda sobre la mesa que incida en dos cosas. En la supervivencia, en primer lugar, pero luego, sobre todo, en la recuperación, a pesar de que, como decía antes, se antoja que es bastante probable que hasta al menos 2024 no volvamos a retornar los niveles de demanda previos a la pandemia. Por el caso, desde el sector lo que vamos a hacer es todo lo posible para que eso se adelante y no haya que esperar tanto. Pero, desde luego, ahora mismo nada nos hace ver o nos hace atisbar optimismo como para que esa recuperación pueda ser más rápida.